Hola chicas, chicos, estáis en el canal de Encarny 1969. Voy a mostraros la compra de Mercadona, que acaba de traer a mi hijo Samuel Camus, ya habéis visto. Ya lo he preparado todo y ya está aquí todo lo harto, lo desinfectáis y ya está todo lo harto. Primero que nada os voy a decir una cosa, mientras se ha traído, creo que es un cebote de garbanzo, cebote de garbanzo remojado, que ya lo tengo guardado. Bueno, se ha traído una caja de helado de estos, de mini, mini nociola. Yo me voy a poner a grabar antes que se vaya la luz del día. Bueno, de la tarde, porque son ya las 8 y 25 de la tarde. Se ha traído también dos cajas de helado de estas. Estos están riquísimos. Crocancho, vainilla. Ya que estoy puesta, me voy a poner a grabar, ¿ves? Ya que estoy puesta, me voy a poner a grabar. Se ha traído también un preparo de paella y una bolsa de gambones. Aceite de oliva virgen extra, también se ha traído una botella, como ya estáis viendo. Sortillo de dulce. También. A ver, cebolla fresca que la pongo aquí. La voy a poner en su sitio. Mira, ¿veis? Cebolla fresca, también que le he dicho. Ahí está. Ahora la pongo bien. Se ha traído multiuso resistente, cepilleta, ¿vale? Que le he dicho, ya traigo un rollo. También. Ahí está. Papel higiénico. De este doble rollo. De doble hoja, ¿sí? Doble rollo, ¿sí? No lo he dicho malamente, que ya me he equivocado. Se ha traído tres bolsas de ensalada. Y se ve tres bolsas. Mira, ¿veis? Voy a poner el hilo alto. Esto es sorbanana, creo. Mira, hasta la bolsa no la he sacado. Pues ya estoy viendo. Dos bandejas de filete de pollo. Se ha traído también. Caña de sed de un kilo, picada. Que le he dicho también que se trajera. Ahora es para guardar esto. Y tengo aquí. Aquí. Tengo ahí un cocodrilo, un cojillo que no os digo nada. Un cocodrilo cojillo y que no os digo nada. Un melón por aquí. Un paquete de lata de Coca-Cola. ¿Vale? Voy a ponerlo por aquí. Un zumo de naranja. Estamos. Salta también dos paquetes de pan sin corteza. También. Este para mi madre. ¿Qué más? Gelatina de fresa. Una bandeja. Una bandejita. Tartilla con galleta. Se ha traído también esta bandeja. De cuatro. Tartilla con toallita. Toallita. Tres paquetes. Tres paquetes de toallita. Cápsulas de esta de Faidi Para la mamajita Que le he dicho Que me traiga Faidi De este Pero creo que me lo ha traído A no ser que tenga en el coche algo más Lo que me ha traído Que es que le quedan un poquito Que más Se ha traído 3 bandejas de estas De yogures de estos Copas de esta de Avellana Que están riquísimas Ahí están las otras dos Mirad ¿Veis? Venga, yo no engaño Me he traído también Dos botes de tomate frito También A nosotros que nos gusta es este Pimiento verde También he dicho este tengo unos poquitos De Frey También Ali, ali Ali, ali Ali, ali Mortadela ¿Qué más? Salsichón extra Ya te como de pollo También No sé si vais a ver Habéis visto el maquillaje En azul En azul Me ha traído también Todo en un ongel Me ha traído Me he equivocado Este Que se pensaba Que era esto Lo que yo lo había pedido Pero vaya No me ha dado la mente Para las bajillas Pero a mí me gustan Más las cápsulas La verdad Grillo de limón Y jengibre Esto está riquísimo Esto está muy rico Chope Chorizo aperitivo También Hace ya tiempo Que no grabo Otra bandejita De hecho Dice aperitivo Mira dos Mira más Porque ya me ha decido Yo digo Uy Sala de ron Nada más Mira me acordaba Es que lo estaba haciendo Estoy con la cabeza Aquí Y allí Sin muchos sitios A ver Pimientos variados Para los vistos Ya ni me acordaba Lo que me Ay La cabeza Media sandía Que parece Que le han dado un susto Espero que te dulce Este Se ha traído Este revuelto Crunchy O cookie Esto está muy rico Pero vale muy caro Otro melón Este es un chiquitito Este melón Para nosotros Esto le pegamos Dos bocados Y ya está comido Con cinco personas A ver Se ha traído Donuts de chocolate Y yo no sé Para qué se trae Este donut de chocolate Con la que lo que hace De verdad Varita de chocolate Con leche Rolipán Que le he hecho Que se traiga Porque a mi madre Le gusta mucho Con pan de sandwich Se ha traído Tres jarras Que ya las he guardado Salchichas Este paquete de salchichas Y dos paquetes De mayonesa 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 Con la pata tieza Mira veis Pues nada Chicas Y chicos Os voy a decir El precio Se ha gastado 135,57 Ahí Ahí está O nada chicas Os dejo Un beso Un beso Un beso Para todas Eso Os voy a decir Que si no Estás suscrito Suscribido Comentar Compartir El video Si me ayudáis A crecer Bueno Ayudáis a crecer El canal A mí me voy a ayudar A crecer Y compartir Y le dais Desde arriba Así lo que queráis Venga Un besito Para todo Y para todo Chao Espero que os guste La compra Decidme abajo Un comentario Que os ha parecido Chao Ya Que lo tenéis De tal No lo habéis visto Una botella De lejillas De 5 litros Y un paquete De leche Entera También Vale Pues nada Yo espero Y creo Que no falte Más nada Ah mira Que pulsera Me compré Hace unos días Más bonita 2 euros Me ha costado Mira que bonita es Tiene el bujito La virgen de Fátima Mira que bonita es 2 euros Me ha costado Venga Chao